Amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más Hace algunos días en un vídeo anterior les comentaba acerca de todas esas empresas que gracias a su trabajo, trayectoria y dedicación han alcanzado un nivel tan alto de fama y reconocimiento que ni siquiera es necesaria su presentación En ese vídeo les hablaba acerca de Nike una de las marcas líderes del mercado y uno de los mayores proveedores deportivos de todo el mundo Pero existe otra marca tan grande y con el mismo nivel de fama y reconocimiento de Nike que lleva incluso mucho más tiempo en el mercado Estoy hablando de Adidas, una compañía multinacional que se ha convertido en la segunda marca más valiosa entre las corporaciones deportivas y que además tiene entre sus filas a Yeezy Una línea colaborativa junto al famoso rapero y diseñador Kanye West la cual en tan solo 6 años ha logrado llegar a la mitad de ganancias anuales que Jordan Brand con 34 años de cultura Como ustedes saben, una de las cosas que más me gusta es poder compartirles la historia y el origen de algunas de sus marcas favoritas Así que si quieren conocer un poco más y saber cómo esta empresa alemana logró posicionarse como una de las mejores en la industria Acompáñenme en este maravilloso video Rudolf y Adolf Dassler, mejor conocido como Adi eran dos hermanos nacidos en Herzognaurag una ciudad ubicada en Baviera, Alemania El deporte era algo que apasionaba a ambos hermanos Sin embargo, Adi llevaría un paso más adelante su pasatiempo favorito el cual era la confección y fabricación de calzado Fue así que en 1920 crearía su propia empresa sin ningún nombre una pequeña fábrica de calzado deportivo y pantuflas ubicada en el cuarto de lavado de la casa de su madre Durante este tiempo, Rudolf había sido enlistado en el ejército alemán para acudir a la batalla de la Primera Guerra Mundial Luego, en 1924, después de su regreso, se unió al negocio emprendido por su hermano llamándose oficialmente Heather o fábrica de zapatos de los hermanos Dassler De esta manera, Adi se encargaba de desarrollar y perfeccionar el calzado mientras que Rudolf se encargaba de todos los negocios y la comercialización Durante los primeros años, el negocio comenzó a ir bien Los modelos de Adi Dassler se volvieron bastante populares especialmente para torneos y eventos deportivos relacionando mucho el nombre de la empresa con el éxito en el deporte En el año de 1926, el pequeño local llamó la atención de Joseph Weitzer un entrenador del equipo alemán de atletismo con quien Adi desarrollaría un modelo innovador equipado con púas que mejoraba el agarre de la suela a la superficie de la pista Tiempo después, los hermanos convencerían al velocista GC Owens para usar su modelo en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con los que además de ganar 4 medallas de oro para su país conseguiría que su marca patrocinadora adquiriera un gran prestigio y posicionamiento a nivel mundial Después de las 4 medallas de oro de Owens el nombre y la reputación de los modelos Dassler se hicieron conocidos por los deportistas y entrenadores de todo el mundo haciendo crecer rápidamente el negocio vendiendo más de 200 mil pares cada año Pero a pesar del enorme éxito que estaba teniendo la empresa las diferencias que existían entre ambos hermanos comenzaban a crecer cada vez más y más Con la llegada de la segunda guerra mundial ambos hermanos fueron reclutados por el ejército alemán Sin embargo, Adi conseguiría un trato para salir de las tropas con la condición de que su fábrica debía hacerse cargo de la producción de botas y otro tipo de equipamiento para el ejército Por su lado, Rudolf no correría con la misma suerte ya que al final de la guerra sería tomado como prisionero y enviado a una cárcel regresando a casa con la idea de que su hermano fue el culpable de su encarcelamiento Poco tiempo después, los aliados llamarían a Adi para que explicara sus conexiones con el ejército alemán haciéndose también a la idea de que había sido su hermano quien lo había delatado Debido a todos estos sucesos y a la relación tan tensa que existía entre ambos hermanos en 1947 deciden dividir la empresa dándole plena libertad al personal de la fábrica de elegir con cuál de los dos hermanos deseaban seguir trabajando De esta manera, en 1949 la mitad de la empresa que correspondía a Adi pasaría a llamarse oficialmente Adidas agregándole las famosas tres rayas que vendrían a formar parte de un sello inconfundible de la marca mientras que la parte perteneciente a Rudolf pasaría a llamarse Ruda para después renombrarla como Puma, la popular marca que conocemos actualmente Rudolf decide instalar la fábrica de Puma a menos de 500 metros de la de Adidas dejando clara la enemistad de los hermanos que terminaría extendiéndose a los habitantes de la ciudad haciendo de esto un enfrentamiento mítico capaz de dividir a la población Durante los años posteriores, la marca comenzó a ganar popularidad en el terreno del fútbol gracias a sus botines ligeros equipados con tachones los cuales serían utilizados por la selección alemana durante el Mundial de Suiza de 1954 Luego, en 1963, Horst Dassler, hijo de Adi Dassler crearía el primer modelo para tenis de la marca que tiempo después pasaría a ser llamado Stan Smith en honor al tenista número uno del ranking mundial de aquella época hacia el año de 1967, la marca decide diversificarse lanzando sus primeros conjuntos deportivos para posteriormente, en el año de 1970, crear sus primeros balones oficiales los cuales serían utilizados por la FIFA en el Mundial de México de ese mismo año Unos años después, justo en el marco de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 Adidas presentaría su famoso logo en forma de trébol que al igual que las tres icónicas rayas, se mantendría vigente a pesar de los años Fue también durante este tiempo que Adi Dassler diseñaría el icónico Adidas Superstar un modelo enfocado al mundo del básquetbol que causaría un gran furor entre algunos de los mejores jugadores de la NBA El éxito de este diseño fue tal que para mediados de la década de los 70 el 80% de los jugadores utilizaban este modelo pero su legado no paró ahí, ya que en la década de los 80 dio el salto a las calles convirtiéndose en un fenómeno de las culturas urbanas de Nueva York logrando establecer un fuerte vínculo con la cultura musical gracias a grupos como RUM DMC con quien firmaron un contrato que alcanzó el millón de dólares A finales de la década, el 6 de septiembre de 1978 Adi Dassler, el famoso hombre detrás de la marca fallece a la edad de 77 años dejando un legado de ingenio y marcando un cambio en la industria del calzado Su hijo, Horst Dassler, quedaría a cargo de la dirección de la empresa logrando en años posteriores aliarse con personajes influyentes del deporte ganando rápidamente la oportunidad de abrir sucursales en diferentes partes del mundo Tiempo después, en 1987, Horst fallecería significando el fin de la dinastía Dassler y siendo uno de los momentos más duros de la empresa ya que entrarían en una crisis económica que generaría pérdidas millonarias Adidas fue comprada por un total de 243 millones de dólares por Bernard Tappé un empresario que quiso rescatar a la empresa de la quiebra sin obtener éxito alguno Luego, en 1993, cambiaría una vez más de director esta vez bajo el mando de Robert Louis Dreyfus un empresario francés que logró que Adidas superara la crisis la cual se enfrentaba cuadruplicando sus ingresos anuales Fue precisamente durante esta época que la marca decide cambiar su tradicional logo de trébol por el conocido logo triangular el cual simboliza una montaña y representa los desafíos que se deben superar para poder llegar a la cima Una vez que Robert Dreyfus logró reestructurar nuevamente la compañía anunciaría su retiro en el año 2001 no sin antes comenzar la adquisición de algunos fabricantes como Salomon Group, TaylorMade Golf y MaxFly adentrando a la marca a más deportes como el golf y el esquí Durante los años posteriores, la marca se dividiría en tres grupos o líneas principales Adidas Performance, diseñada para la devoción hacia el atleta Adidas Originals, centrada en los diseños icónicos de la marca y Style Essentials, una línea para el ámbito de la moda cuya principal colección es Adidas White Tree una colaboración con el reconocido diseñador de moda japonés Yoyi Yamamoto Durante el año 2006, la empresa anuncia la compra de la reconocida marca Reebok y el acuerdo por 11 años como proveedor oficial de la NBA reforzando la posición de la empresa y volviéndose una de las compañías con mejor reputación en el mercado Con todos estos éxitos, la marca seguía apostando por la adquisición de más fabricantes que tuvieran que ver con diferentes deportes o actividades logrando la creación de más líneas como Adidas Golf, Adidas Neolabel y Adidas Skateboarding Esto obviamente se vio reflejado en los reportes anuales los cuales daban como resultados ingresos cada vez más altos Durante el año 2013, Adidas sorprendería a todos al anunciar una nueva asociación junto al famoso rapero y diseñador Kanye West consolidando una de las colaboraciones más emblemáticas para el mundo de los sneakers Dicha asociación daría la luz a Yeezy una de las líneas de calzado más deseadas de los últimos años con modelos que alcanzan precios de reventa insospechados y ganancias que han llegado a 1.5 billones de dólares anuales en tan solo 6 años de existencia Para el año 2015, la empresa lanzaría la primera aplicación móvil de la industria del calzado dándole a los usuarios la posibilidad de acceder a la tienda online donde podrían reservar todos los modelos de edición limitada de la marca Actualmente, Adidas se ha adentrado en las tendencias digitales y continúa con la evolución tecnológica de sus productos con el fin de brindar facilidad a todos para que puedan potenciar sus habilidades A pesar de ser una empresa con casi 100 años de existencia su enfoque siempre ha sido innovar y ser originales sin importar cualquier competencia que se encuentre en el mercado Gracias a esto y a su objetivo de vincular todos sus productos y etiquetas ha desarrollado una imagen unificada altamente reconocible que ha logrado destacar tanto en la historia del deporte así como en la moda, la calle, la música y la cultura pop Y hasta aquí llegamos con el video de hoy ¿Qué les pareció? Espero les haya servido para conocer un poco más acerca de este gigante de Mike Si el video les gustó, ya saben denle like y compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales ya que eso me ayuda bastante y yo se los agradecería muchísimo pero sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales en donde les comparto noticias al día y uno que otro contenido bastante interesante Ahora sí, yo soy Santi y puro perro básico compa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!